Después de las 8 de la noche de este lunes, las autoridades multaron a 101 ciudadanos que fueron sorprendidos infringiendo el toque de queda dispuesto por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, en el decreto 234 del 27 de abril del año 2020. Después de haber decretado el toque de queda en nuestro departamento de Santander desde este lunes 27 de abril, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, se registraron 101 infractores en todo nuestro territorio, 70 en el área metropolitana y 31 en el resto del departamento. Esto es una cifra que sin duda preocupa porque hoy tanto los hombres como las mujeres se han venido infringiendo las normas del aislamiento preventivo obligatorio y sobre todo aprovechando la reactivación económica de algunos de los sectores. Seguiremos trabajando, seguiremos imponiendo estas multas a quienes hoy no acaten estas medidas de prevención para evitar que haya más contagios de COVID-19. No vamos a permitir que hayan fiestas, que hayan rumbas a puertas cerradas ni en discotecas ni en lugares del área metropolitana ni en nuestro departamento de Santander. El 90% de estos comparendos correspondieron a hombres y el 10% a mujeres durante la noche del 27 de abril en Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Pede Cuesta. Más de 5.000 uniformados de la Policía Nacional hicieron presencia en las zonas con mayor afluencia en cada uno de los municipios. Más de 5.000 uniformados de la Policía Nacional hicieron presencia en las zonas con mayor afluencia en cada uno de los municipios.